¡Mantadero querido! ¡Todo de la violencia, batadero querido! ¡Yo no soy baticado, no soy de mi amigo! ¡A pesar de la chuta, de los palabras y mitos, siempre está el alquilado, batadero querido! ¡Mantadero querido! ¡Todo de la violencia, batadero querido! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Bueno, cortito, felicitar a todos los que participaron hoy en esta elección, a todos los presidentes de Mesa, a los fiscales, la verdad que dimos un ejemplo que se pueda hacer un acto eleccionario de esta forma y obviamente felicitar a mi yo, a Pablo, felicitar a todos porque la verdad que van a ser una excelente gestión Oh, no pide la gente y no es la presidente Oh, no pide la gente Oh, no pide la gente Y no es la policía y no es la Argentina Juntan los coros y toman los con cariña Juntan los coros y toman los Cautan los coros, una la granada y Si me vengan Jupe más si no toda y dale, 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 dale y dale, dale, dale y dale, dale Thank you Thank you ¡Gracias! 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 Viene pasando los años Seguimos estando a tu lado ¡Vamos, Chicago! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a volver! La banda de Chicago llegó La que está lenta de corazón Siguen pasando los años Seguimos estando a tu lado ¡Vamos, Chicago! 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 La que está lenta de corazón Siguen pasando los años Bueno, ¿y ahora, Tito? ¿Ahora qué pasa? ¡Ahora ponernos a trabajar! ¡Vamos, Chicago! ¡Vamos, Chicago! ¡Vamos, Chicago! ¡Vamos, Chicago! ¡Gracias por ver el video!